Este es un 2011 Honda Civic. Este coche tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor con 4 cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Una suspensión trasera multi-link, aire acondicionado, bolsas de aire laterales de cortina traseras, un sistema de aceleración electrónica, neumáticos de alto rendimiento, y este vehículo tiene menos de 22,000 millas. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.